Luego de años de investigación espacial, los habitantes de Biorock hacen un descubrimiento que los tiene fascinados. SS3, el tercer planeta del Sistema Solar. Es hora de conocer sus secretos. Royma, ¿vos crees que hay vida en otros planetas? Además de en la Tierra, obvio. Lo que estamos viendo en pantalla, aquellos que nos siguen en vorterixmarvelplata.com.ar, es una serie de Canal Encuentro llamada SS3, como decía recién la locución. Esto es parte de un grupo de científicos que estudiaban, desarmaron algo así como una productora que se llama Explora Ciencia, y hacen este tipo de cosas. Vamos a hablar con Juan Manuel Cafferata, uno de ellos, uno de los integrantes de Explora Ciencia. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien, 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 muy contentos de poder hablar con vos un ratito y poder entender de qué se trata todo esto. Contanos, ¿cómo nace esta idea de Explora Ciencia? Bueno, Explora es un grupo de divulgación que arrancó gran amigos míos, Nico Martorell, Manu Botero y Benja Vidal, que son estudiantes, en el momento eran estudiantes de la Facultad de Exactas de la UBA, y arrancaron este proyecto de divulgación Explora Ciencia, que era entrevistar a docentes de la Facultad, pero bueno, después mutó en una productora de contenido científico de altísima calidad. Y yo me uní unos años y medio o dos, después de que lo arrancaron, y durante la pandemia, como que algunos de los videos alcanzaron mucha atracción, y una productora que trabaja siempre con Encuentro, que se llama Planta Alta, nos contactó para pedirnos algún contenido para la nueva temporada de Encuentro. Y nosotros le propusimos esta idea de la serie, y les encantó, y la hicimos, y ahora está en el aire. ¿Qué repercusiones han tenido? De la serie, hemos tenido muy buenas repercusiones, especialmente de mi hermanita, de 12 años, que le encanta. La hice, la hicimos, más para este público, de chicos. Tiene todos personajes, para que los chicos se identifiquen y todo. La producimos el año pasado, a fines de año pasado, y bueno, tardó como un poco en estrenarse, porque en Encuentro querían que se estrene así en el inicio de la etapa de clases. Y mi hermanita estaba tan ansiosa de que arranque la serie, yo le había mostrado como unos episodios, como los pre-renderizados de los episodios. Y en un momento ella estaba tan ansiosa de que se estrene la serie que me pidió el mail de la productora para escribirle y decirle cuándo arrancan la serie. Por ejemplo, a ver, acá lo tengo, acá tengo uno. Hola Romina, ¿cómo estás? Yo estoy bastante enojada. ¿Querés saber por qué? Porque no vi que la mejor serie del mundo, SS3, hecha por Juan Manuel Cafferata, mi hermano, que está mal porque somos varios, no salió todavía. Se te pide por favor que la subas, porque si no ya te la vas a agarrar conmigo. ¿Me escuchaste? Muy bien. Con cariño, Rose Cafferata. Bueno, bastante agresivo, mi hermana. Pero después me llamó el productor diciéndome que la productora quedó como muy consternada por ese mail mafioso. Y le obligué a mi hermanita a escribir otro mail pidiendo perdón y le mandó. Bueno, hola Romy, soy Rowe de vuelta. Te quería pedir un gran sorry por lo que te dije. Pero bueno, el lado bueno es que al menos sabés cuánto amo tu serie, ¿no? Pero bueno, chao, Rowe. Imagínate que haya una horda de fans así, se te va de las manos. Sí, sí, sí. Nuestro contenido tiene una fanbase bastante turbia. Pero ¿quién te dice que así como fue Zamba en su momento, viste, que son íconos de un momento del país, ¿quién te dice que algunos de los personajes de esta serie se transforman en eso o no? Bueno, si querés, te los puedo presentar a los personajes o dejo que ellos se presenten. Logré que se contacten con nosotros, a ver si los puedo comunicar. Hola. Hola, ¿cómo están? Ay, estoy muy nervioso. Odio cómo se escucha mi voz grabada, parece de una caricatura. Tranquilo, Polkis. Si llegás a cometer algún error, cerramos el agujero de gusano que nos conecta con la Tierra y listo. Bueno, qué grande. Bueno, a ver, esperá, Polkis y Alara son estos personajes. A ver, preséntense un poco más. Bueno, yo soy Alara, él es Polkis. Trabajamos como investigadores en el Centro de Exploración Espacial. Y somos parte de un planeta ubicado en el sector A113 de la galaxia. Y hace poco descubrimos la existencia de ustedes, los humanos. Es la primera vez que encontramos vida en otro planeta. ¡Y nos encanta! ¡Ay, nos parece hermoso su planeta! ¡Porfis, porfis, cuídenlo! Se van a querer volver. A ver, ¿qué les gusta estudiar a ustedes, Polkis y Alara? Bueno, básicamente a mí me interesa mucho estudiar los conflictos geopolíticos desde un punto de vista androdeterminista, utilizando no las acciones sociales, sino las mentes individuales como principales unidades de análisis, para las cuales, obviamente, hemos desarrollado modelos matemáticos que predicen con un alto grado de exactitud los resultados de cada proceso a escala macro y micro. ¡A mí las mariposas! Polkis, Alara, ¿qué están haciendo? Les prohibí explícitamente contactarse con los humanos. Perdón, directora, es que tenía muchas ganas de conocerlos. No, 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 esto es inadmisible. Ay, ¿cómo está mi pelo? Bueno, no importa, apaga eso ya mismo. Maravilloso, qué lujazo. Bueno, ahí tuvimos unos problemas técnicos, pero bueno, lograron llegar a presentarse. Maravilloso, maravilloso. Ya me encariñé con esas voces. Uy, es que las voces son todo. Las voces las hacen. Demian Velasco, que es un actor duroso de voces, hace voces en Cartoon Network, hace la voz de Spotify, ¿viste? Que te interrumpe y te dice, ¿querés Spotify? Bueno, tenés que conseguir el plan. Bueno, ese es él. Odiado por muchos. Sí, pero ahora con esta serie se va a redimir. Y después, y Manu Roca hace la otra voz. Va, hace dos voces. Hace la voz de Polkis y la voz de Satilla, que es la jefa. Esa es una voz increíble. ¿Qué preocupaciones tienen ustedes para las Marlott en la serie? ¿Qué preocupaciones tenemos? ¿En qué sentido? En el sentido, qué sé yo, ambiental... Ah, sí. La serie, cuando desde esta productora, Planta Alta, nos encargó, querían hacer contenido sobre ambiente y sobre consumos problemáticos. Entonces tenemos 10 episodios sobre ambiente, sobre, no sé, los distintos rituales que hacen distintos pueblos, sobre petróleo. Y después hay 5 episodios sobre consumos problemáticos, alcohol y drogas. Y videojuegos. Y entonces, cada capítulo es como desde la perspectiva de estos extraterrestres que están aprendiendo sobre esas cosas por primera vez. Entonces nos da la chance de hacer como unos juegos graciosos, de que no entienden por qué la gente toma cosas que les hace mal. Y muchas cosas, sí. Los guiones están escritos por Explora, o sea, por el grupo. Como que nos repartimos los temas. Nos bajaron como los títulos de los episodios de qué se tenían que tratar. Y entre el equipo nos repartimos los temas y escribimos guiones entre todos. Juan, ¿y vos haces los dibujos o los animás? Yo hago los dibujos y los animo. Bien. Todo. Todo. ¿Quién pudiera? El nombre es esta. Es que como tuvimos bastante ajustados de tiempo para hacerlo, entonces cuando uno hace una serie animada, en general tiene una etapa previa de diseño de personajes, diseño de ambiente, diseño de miles de cosas, y después eso se lo pasan a los animadores, que tienen que ver los diseños y estudiárselos y aprender a dibujarlos, y ellos animan, y animan como las poses clave. Y después otras personas hacen todo el trabajo en el medio de cada pose. Pero como tuvimos muy poco tiempo, entonces todo fue al mismo tiempo. Al mismo tiempo, de repente tenía que animar alguna escena, y en el momento diseñé algún personaje, y son todos personajes diseñados así como muy simples, para que sea más rápido. O sea, son literalmente una línea con caras. Pero lo que más tarda, por ejemplo, es que la boca sincronice con el audio. Claro. El famoso lipsync. Exacto. Sí, sí. Eso es un trabajo de estar así, escuchando el diálogo a la mitad de la velocidad, e ir sincronizando la voz. Es como muy frustrante a veces. Pero la parte de animación, de las expresiones y las caras, esa parte es muy divertida. ¿Usás mouse? No, uso una tableta digitalizadora, que es como una cosa así, con un lapicito. Claro. O sea, no veo la pantalla acá, eso es para más, para cuando nos contraten para la segunda temporada, tendré ese equipamiento. Bien. Pero yo voy dibujando y voy viendo en la pantalla. Ah, bárbaro. Bien. Vos estudiaste ciencias políticas, ¿no? Pero te vinculaste más que nada con el diseño. Claro, sí, sí. De oficio tuve siempre el diseño. Hago como videos desde que tengo 13 años. Después me fui metiendo en la animación, que es algo que me encantó siempre. Y empecé a estudiar cine, estudié medio año, no me gustó mucho. Y dije, bueno, voy a estudiar algo que me dé como conocimiento, más que técnica. Y entonces me metí en ciencia política. Mira. Y... Me recibí en el 2017. ¿Te sirvió para aplicarlo en esto, me imagino? Me sirvió para todo. Más que nada me sirvió para conseguir como una mirada de lejos de todo lo que pasa. Como tratar de mirar las cosas, todos los puntos de vista. Viste que hoy en día en las redes hay mucha opinión como extrema. Sí. De que, por ejemplo, qué sé yo, Mar del Plata, el petróleo, extraer petróleo en Mar del Plata. De repente tenés gente que te grita que está bien, que hay que hacerlo porque necesitamos los dólares. Y después tenés gente del otro lado que te dice que no, no hay que hacerlo porque los patos o las gaviotas se van a manchar de negro. Y no puede ser que ambos grupos, que uno esté bien y el otro esté mal. Ambos deben tener puntos a favor y puntos en contra. Y entonces desde la ciencia se trata de ver como cada argumento lo más objetivamente y separado de la subjetividad posible. Claro, incluso esto que está tan de moda que es la cancelación, ¿no? Que también es parte de esto mismo, de esta cosa de no haber matices, de no poder convencer al otro, sino que ya directamente anular la otra opinión. Sí, sí. A veces es mucho de eso, viste, de que la gente quiere que vean que vos tenés razón y que sabés discutir en vez de tratar de llegar a un consenso. Y bueno, o sea, es como algo entretenido, es algo entretenido de hacer discutir. Pero si es para debatir alguna idea, a veces en el debate público hay como mucha falta de matices. ¿Cómo me echás la parte científica con la filosofía que estás estudiando? Porque son como extremos en sí, ¿no? Desde el llano de las personas, yo me imagino la filosofía va por un lado y la ciencia en otro, ¿no? Ciencia blanda y ciencia dura. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, la filosofía es... Uy, o sea, no puedo hablar mucho de filosofía porque estoy en la casa de gente que estudia filosofía. Así que no quiero decir nada. Pero lo que sí me gusta de la filosofía es que como que te da un marco teórico para pensar cosas. Muchas veces nos hacemos preguntas y ya intentamos responderlas en lugar de hacernos la pregunta de si está bien hecha la pregunta. ¿Viste? Por ejemplo, no sé, la eutanasia debería ser legal. Primero hay que preguntarse, tipo, ¿qué quiere decir que algo sea legal? Si algo legal quiere decir que está bien, que está mal. O sea, cada pregunta, observarla desde afuera, eso mismo también hace la ciencia. Y también lo hace la filosofía de la ciencia, que es como una rama de la filosofía que se encarga de ver si las preguntas están bien hechas para poder después resolverlas. Bien. Vos sabés que yo hacía una metáfora, un paralelismo. Con Adrián Paen, ¿sabés? Que acercó la matemática, la masificó, hizo que mucha gente se empiece a interiorizar y se cope con la matemática, una ciencia dura, abominada por mucha gente. Bueno, a partir de ahí mucha gente se acercó. ¿Vos pensás que esto sería como aquello, pero en otra era, acercar la ciencia y las problemáticas ambientales, pero con otro formato? Sí. Sí. Sí, 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 totalmente. Lo que Adrián hace, o hacía, no sé, sí, sigue haciendo. Sí, era acercar algo que es muy, muy abstracto. O sea, la matemática es, creo que como lo más abstracto que se puede tener dentro de las disciplinas humanas. Y las acercó a un público general mediante juegos, mediante problemas que tienen que ver con el día a día. Y nosotros con Explora, más o menos hacemos eso. O sea, cómo influye la ciencia en las cosas que a vos te importan, cosas que vos haces en el día a día. O también que te ayude a pensar si lo que creemos tiene sentido o nuevas formas de pensar. Y usando un lenguaje, como el de Adrián, usando el lenguaje lo más accesible posible. O sea, es muy difícil que veas algún contenido de Explora y salgas diciendo, tipo, pero, ¿qué quiere decir lo que acaba de decir? O sea, tratamos de decir, si usamos alguna palabra difícil como ácido desoxirribonucleico, mínimamente explicar eso en términos muy, muy, muy generales. Y ahora, ahí estaba viendo en el Instagram de Explora, que es explora.ciencia, todo el material que ustedes van subiendo, del que recién nos estabas hablando. ¿Cómo eso lo trasladan a la niñez, a los más pequeños? Porque en sí es el mismo contenido, pero para un niño. ¿Cómo abarcan la parte pedagógica, por decirlo de alguna manera? Bueno, ese fue uno de los grandes temas que tuvimos con el grupo escribiendo la serie. Fue que a veces queríamos... Primero que los temas nos los daban de encuentro, que también vienen por parte del Ministerio de Educación, que son los temas que se van a tratar en las escuelas del país. Y entonces como que ya teníamos, más o menos, de lo que teníamos que hablar. Y nosotros teníamos que hacer el guión y construir la historia alrededor de eso. Y muchas de las cosas que surgían era, por ejemplo, que queríamos poner algunos chistes o algunas escenas que alguna audiencia un poco más adulta los iba a entender y se iba a reír. Pero un niño o niña, que es para ellos y ellas el contenido, no lo iban a entender. Entonces fue tratar de sacrificar la integridad artística por el entendimiento general de esa edad. Pero bueno, creo que quedó bien. Ni hablar, lo han logrado. ¿Dónde se puede ver qué días en Canal Encuentro y si hay alguna otra plataforma donde van subiendo todos los contenidos de Explora? En Encuentro lo dan todos los días, entre programa y programa. O sea, tenés que estar mirando Encuentro 24 horas para agarrarlo. Espero que eso le suba los ratings a Encuentro y nos contraten para la segunda temporada. Y si no, lo van subiendo una vez por semana al canal de YouTube de Encuentro. Bien. Un capítulo por semana. Bien, igual está bueno tenerlo clavado en Canal Encuentro porque está interesantísima la programación. Sí, y encima en el chat, o sea, en el YouTube de Encuentro, hay al lado un chat en vivo. Y ahí hay como toda una historia de amor entre Walter y Giselle, que Walter le canta a Giselle por el chat en vivo de Encuentro. Y es todo muy bizarro y es como otro contenido por sí mismo. Está buenísimo. O sea, si no les interesa Encuentro y lo quedan ahí, que igual es muy bueno, vean el vivo de Encuentro por el chat y por la historia esa de amor que hay ahí, que es increíble. Sí, a veces los vivos son más interesantes que... Sí. Juan Manuel, fue un placer enorme hablar con vos. Bueno, muchas gracias, igualmente. Juan Manuel Cafferata es parte de Explora Ciencia, esta productora de científicos y estudiantes que tratan de divulgar algunas cuestiones y tienen la suerte de poder hacerlo desde el mismísimo Canal Encuentro.